Han pasado ya los años y mi amor, mi amor por ti, no ha terminado Nuestro pelo, nuestra piel revela ya lo que el tiempo nos dejó Unos hijos que se irán volviendo a la soledad Pero nuestro gran cariño nunca, nunca morirá Los recuerdos del pasado vivirán De momentos muy felices Trataremos de soñar que es el ayer Con un beso nada más Y aunque todos se hayan ido Nuestro amor hasta el final Más que nada soy tu amigo Y por siempre lo seré Es verdad que somos viejos Es verdad que la primavera aquella ya pasó Pero, pero aunque todo se hayan ido Y aunque nada quedará Más que nada soy tu amigo Y por siempre lo seré Unos hijos que se irán Volviendo a la soledad Pero nuestro gran cariño Nunca, nunca morirá Pero nuestro gran cariño Nunca, nunca morirá Obviendo a la soledad No…. Estamos juntos Gracias.